¿Qué nos ha metido en un lío que supone convivir como sociedad en un espacio diferente? Un espacio que es el tecnoespacio, un espacio tecnológico, con reglas distintas y con hábitos de comunicación distintas. Si tenemos en cuenta que una sociedad se define como un espacio de comunicación, pues es muy importante en cómo la comunicación se da porque va a definir a la propia sociedad. Estamos en un punto de inflexión, en un punto en el que el Big Data y la tecnología en general se pueden convertir en unos aliados para la democracia, para nuestras sociedades, para vivir mejor o por el contrario pueden derivar hacia la creación de eso que ahora mismo se está llamando el capitalismo de vigilancia. Es decir, dispositivos muy potentes de vigilancia y de control social que no ayudan a la convivencia, sino que probablemente dificultan estándares de calidad democrática. Pero en estos momentos tenemos una brecha digital importante que incrementa otras brechas sociales que existían ya previamente. Brechas de carácter económico, brechas de conocimiento, brechas de género. Y la brecha digital, una de las características que tiene es que multiplica los efectos de esas brechas que teníamos ya de forma previa. Por lo tanto, no es una pregunta baladilla, es una pregunta esencial. Insisto, el futuro no está escrito y se está haciendo ahora. Por lo tanto, el reto es que el desarrollo tecnológico nos sirva para paliar esas brechas y no para incrementarlas. Gracias. 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 Gracias.